Espectacular. Y ahora sí, continuamos con la siguiente receta. Este pescado, una receta muy sencilla, muy ligera. Muchas veces sabemos cómo preparar el pescado y este pescadito con chorizo está espectacular. Vamos a ver los ingredientes. Para este pescado en salsa verde con chorizo vamos a necesitar 500 gramos de tomate verde partido a la mitad, un cuarto de pieza de cebolla, un diente de ajo, dos chiles serranos, media taza de hojas de cilantro, una taza de agua, una cucharada de consomé de pollo en polvo y dos cucharadas de aceite. También necesitamos para el pescado sal y pimienta al gusto, seis filetes de pescado blanco, tres chorizos picados y fritos, un poco de crema para acompañar y queso fresco o quesito cotija, queda también muy bien para acompañar. Y bueno, pues ahora sí, continuamos. Vamos aquí a poner en la licuadora los tomates verdes porque los vamos a licuar con la cebolla, el ajo, los chiles y el cilantro. Esta es la salsa verde básica, también el agua y el consomé de pollo en polvo. Esta es la salsa verde básica, que va a bañar a los pescados ya asados. Y es una receta, la verdad, es que tan, tan sencilla, tan fácil, casera y muy, muy, muy rica. Así es que tenemos aquí la cebolla, el ajo, los chiles, los tomates verdes y el cilantro previamente desinfectado, acuérdense, también agregamos el agua y un poco de consomé de pollo en polvo. Vamos a licuarlo todo junto para después sofreír nuestra salsita. Y yo quiero aprovechar para recordarles que se les fue alguna receta, no se preocupe, señora. Puede usted visitar la página www.chefanapaula.com y ahí están estas y la verdad es que todas las recetas que hemos preparado aquí en Saisonarte están ahí en la página y, por supuesto, muchísimas más. Así es que no se preocupe si le fue algún ingrediente, si le fue algún paso en el procedimiento, no se preocupe, ahí lo puede ver paso a paso con foto y, bueno, pues, por supuesto, ahí esperamos comentarios y además hay muchísimas sorpresas de información que estamos trabajando para ustedes. Vamos aquí a salpimentar el pescado por los dos lados. Son filetes blancos, filetes de los que venden ya congelados en bolsita, que eso, bueno, lo hace muy sencillo y bastante económico. O también, ustedes, por supuesto, si tienen alguna buena pescadería, pregunten cuál es el que está en oferta. Pescadito blanco, filetitos o también puede ser en posta. Vamos aquí a... Ahí los friendo. Los filetitos de pescado que tenemos aquí listos. Esta receta rinde como para cuatro a seis personas y muy rica. También la pueden hacer con salsa roja que también combina muy, muy bien con chorizo. Acuérdense de un día que, bueno, comer pescado, otro día carne, otro día cerdo, otro día intentar no estar comiendo tanta proteína de origen animal y variarle a lo mejor por pasta o algún platillo un poco más ligero en proteína de origen animal. Vamos aquí a poner la salsa verde que tengo bien calientita mi olla para que se vaya sofriendo para después ya formar nuestro nuestro plato porque prácticamente ya estamos listos con este platillo. Así es que, ¿qué les parece? Sí, bueno, pues yo me quedo pues sofriendo la salsa verde, rectificando sazón, a que hierva unos minutitos, volteo mis pescaditos a que estén listos y mientras nos vamos a un corte comercial de voladísima, señor, señor, no se me despegue porque regresamos para terminar este riquísimo pescado y por supuesto un poste que les va a encantar, unas galletas de nata que vamos a hacer no en el horno, sino en el comalito. Así es que no se despegue, vamos a un corte. Regresamos. Paso a paso de pescado en salsa verde con chorizo. Para la salsa, lijo a los tomates, la cebolla, el ajo, el chile, el cilantro y agua y consomé. Calienta el aceite y fría la salsa. Cocina hasta que esté ligeramente espesa. Sal, pimienta, los filetes, ázalos por ambos lados hasta que estén cocidos y dorados. Para servir, coloca un filete, baña con la salsa verde, cubre con el chorizo picado y acompaña con la crema y queso. Ofrece.